Bueno, y al menos 40 casos con cuadro diarreico se han registrado en la provincia fronteriza de Dajabón, lo que mantiene preocupados a los residentes en la zona debido a los casos de cólera que se han reportado en Haití. Conectamos con nuestro corresponsal en la zona, Javier Genao, para que nos amplíe. Adelante, Javier. Muchas gracias, Elianta. Buenas noches. La preocupación se apodera de las personas que viven en esta parte fronteriza de Dajabón debido a que en Haití se ha desatado un brote de cólera y en los últimos días aquí en esta parte fronteriza hay una gran cantidad de personas que han aparecido con diarrea aún sin identificar. Los casos de diarrea ahora mismo tenemos en la semana, ya dado de alta y todo, tenemos alrededor de 49 casos. Ahora los acueductos rurales son los que están teniendo problemas de contaminación. Me imagino y creo que es probable que sea esa la razón por la cual hayan aumentado los casos de diarrea. Hasta el momento no tenemos casos positivos de cólera, que es donde estamos más enfocados. Pero es preocupante porque imagínate los 48 casos, los 49, lo que sea, es bastante preocupante. Le preocupa porque estamos hospedados en hoteles, nadie sabe si se acuestan en gentes así o en los baños. No da pena. Es la información que manejo desde Bajabón. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.